Ok, gente, a ti persona que no te gusta Taylor Swift, sí, te estoy hablando a ti, necesito que hagas este video, dale un minuto de tu tiempo solamente y quiero que recapacites tu manera de pensar, ¿vale? Vamos a escuchar una de mis canciones favoritas, quería hacer un top 10 de todas las álbumes de Taylor Swift, pero dije, nunca iba a acabar. Paréntesis, ignoren todo el murero que tengo atrás, cada vez le voy agregando más baratijas y más basura a ese mueble. Ahí está mi caminadora, ahí está todo revuelto, ¿vale? Así que ignoremoslo. Les decía, a ti persona que no te gusta Taylor Swift, por favor ve este video, dale un minuto de tu vida y quiero que pienses realmente por qué no te gusta. Necesito que me digan qué opinan al respecto, ¿les gustó o no les gustó? La canción que vamos a escuchar hoy es I Bet You Think About Me, del álbum de Red. Es una canción country. Díganme quién no le gusta el country, gente. ¿A quién no le gusta el country? Es una canción country, así que espero que les guste. Es una canción de desamor, ¿vale? Se trata de... Bueno, ustedes van a ver, está traducida en español, ¿ok, gente? Ahí va. I will never forget the first time that I met you. I thought, wowza, that is the most beautiful girl in the world. You had the sweetest eyes, the softest smile. 3 a.m. and I'm still awake. I'll bet you're just fine, fast asleep in your city. It's better than mine. And the girl in your bed has a fine pedigree. And I'll bet your friends tell you she's better than me. Ha. Well, I tried to fit in with your upper cross circles. Yeah, they let me sit in back when we were in love. Oh, they sit around talking about the meaning of life and the book that just saved them that I hadn't heard of. But now that we're done and it's over, I bet you couldn't believe when you realized I'm harder to forget than I was to leave. And I bet you think about me. You grew up in a silver spoon-gated community. Glamorous, shiny, bright Beverly Hills. I was raised on a farm, no, it wasn't a mansion. Just living room dancing and kitchen table bells. Mr. Superior thinking, do you have all the space that you need? I don't have to be your shrink to know that you'll never be happy. And I bet you think about me. I bet you think about me. Yes, I bet you think about me. Oh, block it all out. The force is all out, so you, why did you let her go? Does it make you feel sad? That the love that you're looking for Is the love that you had? Pausa. A pesar de que pues yo no estoy en esa situación, este, me agrada mucho el video, me gusta mucho también la historia, eh, y también me gusta que la música tiene sus altibajos, que ahorita vamos a ver. Now you're out in the world Searching for your soul Scared not to be hip Scared to get old Chasing make-believe status Last time you felt free Was when none of that shit mattered Cause you were with me But now that we're done and it's over I bet it's hard to believe But it turned out I'm harder to forget Than I was to leave And yeah I bet you think about me I bet you think about me Yes I bet you think about me Okay, díganme ¿Qué les pareció? No se engañen a sí mismos gente que odia a Taylor Swift Claro que les gustó ¿A quién no le gusta el country? Necesito que me comenten de verdad Si sí les gustó o no les gustó la canción, ¿vale? Los voy a obligar como Matilda De que le ponía cinta a Matilda A la canción de 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 la